¡Estás acabado Spider-Man! ¡Atrápame tu cuerpo! ¡Yo tengo todo el corazón! Atrapa la diversión de Spider-Man 2 con Barcel. Busca en los productos Barcel, las cuatro increíbles figuras de la exclusiva edición decorada de Spider-Man. Y arma tu colección. No te quedes sin ellas. Son de Barcel. Tú también impactate con las nuevas Spider-Mall Blanc de la película Spider-Man 2. Encuentra una dentro de tu caja Lara que contiene Cubicremas, Chocochispas y Supremas Lara. Lánzate a hacer tus telarañas en superficies planas. Son tres diferentes. Colecciónalas. Son de Lara. ¡Hola, tigre! Estos son los Spider-Shots de Kellogg's que disparan chorros de acuas de la araña. Diviértete como Spider-Man y vive tus fantásticas aventuras. Busca tu Spider-Shot gratis en los empaques marcados de cereales y chocolate de Kellogg's. Son cuatro diferentes. Coleccionalos todos, ¿eh? Desembarcara el misterio en las aventuras de tu héroe favorito, Spider-Man. Ven a Burger King y con cada comida para niños, llévate un increíble personaje de la nueva película, Spider-Man 2. Captúralos a todos y atrapa la colección. Lánzate por Spider-Man a Burger King. Y con la compra de cualquier combo más una cantidad adicional, atrapa las nuevas loncheras coleccionables de Spider-Man 2. Algo está pasando. Tienes que estar preparado. Es hora de armar la diversión. Con la super promoción de Bimbo, encuentra dentro de Pan Blanco Bimbo y Bimbo King las increíbles Spider-Cars. Son 10. Ármalas y coleccionalas. Arma, hombre araña. Arma la diversión. Por vivo. Colecciona las asombrosas estampas de la película de Spider-Man 2, que vienen en el reverso de las etiquetas de Mirinda, Manzanita Sol y Power Punch. Y con 3 pesos, compra en tu tienda favorita el increíble álbum calendario, en donde podrás coleccionar las 70 estampas. Desprende, colecciona y diviértete con Mirinda y Manzanita Sol. Ahora todos quieren tener los divertidos Spider-Bob de Marinella. Lánzalos. Son 10 diferentes. Con diseños de la película Spider-Man 2. Encuéntralos en los productos marcados. Marinella y Spider-Man 2. ¡Ah! Muy pronto, Mirinda y Spider-Man 2 estarán más cerca de ti. ¿Tú tienes poder adagnado? Descúbrelo con los nuevos Spider-Disc de la película Spider-Man 2. Incértalos. Lánzalos. Y derrota al enemigo. Múzcalos gratis en tus galletas lara marcadas. Y coleccionalos. Hay 34 distintos. Son de Lara. ¡Mirinda! Oye, ¿qué te pasa? ¡Dame, ya! ¡No, que no! Con el nuevo Spider-Bike, cambia el color y sabor de tu Mirinda para que vivas la experiencia más intensa. Con una zaparrosca marcada más un peso, disfruta el poder de Spider-Bike y diviértete con Mirinda y Manzanita Sol. Prueba el nuevo cereal Spider-Man de Kellogg's. Deliciosas figuras de telaraña sabor fresa. Ahora lo más emocionante de Spider-Man está en Office Max. Llévate a casa el póster oficial de la película Spider-Man 2. Office Max. Max de lo que imagina. Cuando la gran manzana se encontraba tranquila, el perverso Doctor Octopus se prepara para atacarla. Solo existe un héroe capaz de detenerlo. Spider-Man. Ahora Peter Parker tendrá que decidir entre el deber y el amor. La adaptación oficial en cómic de la película Spider-Man 2. Una edición de 48 páginas excelentemente dibujadas. No te la pierdas. Grupo Editorial B. La fiebre del hombre araña ya está en Amigo Hit de Tercer. Edición limitada. ¡Estás acabado, Spider-Man! ¡Atrápame su cuerpo! ¡Yo tengo todo el corazón! Atrapa la diversión de Spider-Man 2 con Barcel. Busca en los productos Barcel. Las cuatro increíbles figuras de la exclusiva edición decorada de Spider-Man. Y arma tu colección. No te quedes sin ellas. Son de Barcel. Tú también impactate con las nuevas Spider-Malls Lara de la película Spider-Man 2. Encuentra una dentro de tu caja Lara que contiene cubicremas, chocochispas y supremas Lara. Lánzate a hacer tus telarañas en superficies claras. Son tres diferentes. Colecciónalas. Son de Lara. ¡Hola, tigre! Estos son los Spider-Shots de Kellogg's que disparan chorros de acuas de araña. ¡Diviértete como Spider-Man y vive tus fantásticas aventuras! Busca tu Spider-Shots gratis en los empaques marcados de cereales y chocolate de Kellogg's. Son cuatro diferentes. Colecciónalos todos, ¿eh? Desembarcara el misterio en las aventuras de tu héroe favorito, Spider-Man. Ven a Burger King. Y con cada comida para niños, llévate un increíble personaje de la nueva película, Spider-Man 2. Captúralos a todos y atrapa la colección. Lánzate por Spider-Man a Burger King. Y con la compra de cualquier combo más una cantidad adicional, atrapa las nuevas loncheras coleccionables de Spider-Man 2. Algo está pasando. Tienes que estar preparado. Es hora de armar la diversión. Con la super promoción de Bimbo, encuentra dentro de Pan Blanco Bimbo y Bimbo King las increíbles Spider-Cars. Son 10. Ármalas y coleccionalas. Arma, hombre araña. Arma la diversión. Por vivo. Colecciona las asombrosas estampas de la película de Spider-Man 2, que vienen en el reverso de las etiquetas de Mirinda, Manzanita Sol y Power Punch. Y con 3 pesos, compre en tu tienda favorita el increíble álbum calendario, en donde podrás coleccionar las 70 estampas. Desprende, colecciona y diviértete con Mirinda y Manzanita Sol. Ahora todos quieren tenerlos divertidos, Spider-Bob de Marinella. Lánzalos. Son 10 diferentes. Con diseños de la película Spider-Man 2. Encuéntralos en los productos marcados. Marinella y Spider-Man 2. Muy pronto, Mirinda y Spider-Man 2 estarán más cerca de ti. ¿Tú tienes poder adagnado? Descúbrelo con los nuevos Spider-Disc de la película Spider-Man 2. Incértalos, lánzalos y derrota al enemigo. Máscalos gratis en tus galletas lara marcadas y coleccionalos. Hay 34 distintos. Son de Lara. Mirinda. Oye, ¿qué te pasa? Dame, la. No, que no. Con el nuevo Spider-Bike, cambia el color y sabor de tu Mirinda para que vivas la experiencia más intensa. Con una zaparrosca marcada más un peso, disfruta el poder de Spider-Bike y diviértete con Mirinda y Manzanita Sol. Prueba el nuevo cereal Spider-Man de Kellogg's. Deliciosas figuras de telaraña sabor fresa. Ahora lo más emocionante de Spider-Man está en Office Max. Llévate a casa el póster oficial de la película Spider-Man 2. Office Max. Max de lo que imaginas. Cuando la gran manzana se encontraba tranquila, el perverso Dr. Octopus se prepara para atacarla. Solo existe un héroe capaz de detenerlo. Spider-Man. Ahora Peter Parker tendrá que decidir entre el deber y el amor. La adaptación oficial en cómic de la película Spider-Man 2. Una edición de 48 páginas, excelentemente dibujadas. No te la pierdas. Grupo Editorial B. La fiebre del hombre araña ya está en Amigo Hit de Tercer. Edición limitada. ¡Estás acabado, Spider-Man! ¡Atrápame su cuerpo! ¡Yo tengo todo el corazón! ¡Atrápame la diversión de Spider-Man 2 con Barcel! ¡Busca en los productos Barcel! Las cuatro increíbles figuras de la exclusiva edición decorada de Spider-Man. Y arma tu colección. ¡No te quedes sin ellas! Son de Barcel. Tú también impactate con las nuevas Spider-Malls Lara de la película Spider-Man 2. Encuentra una dentro de tu caja Lara que contiene cubicremas, chocochispas y supremas Lara. Lánzate a hacer tus telarañas en superficies planas. Son tres diferentes. Colecciónalas. Son de Lara. ¡Hola, tigre! ¡Estos son los Spider-Shots de Kellogg's que disparan chorros de acuas de araña! ¡Diviértete como Spider-Man y vive tus fantásticas aventuras! ¡Busca tu Spider-Shots gratis en los empaques marcados de cereales y chocoleche Kellogg's! ¡Son cuatro diferentes! ¡Coleccionalos todos, eh! Desembarcara el misterio en las aventuras de tu héroe favorito, Spider-Man. Ven a Burger King. Y con cada comida para niños, llévate un increíble personaje de la nueva película, Spider-Man 2. Captúralos a todos y atrapa la colección. Lánzate por Spider-Man a Burger King. Y con la compra de cualquier combo más una cantidad adicional, atrapa las nuevas loncheras coleccionables de Spider-Man 2. Algo está pasando. Tienes que estar preparado. Es hora de armar la diversión. Con la super promoción de Bimbo, encuentra dentro de Pan Blanco Bimbo y Bimbo King las increíbles Spider-Cars. Son diez. Ármalas y coleccionalas. Arma al hombre araña. Arma la diversión. Por vivo. Colecciona las asombrosas estampas de la película de Spider-Man 2. Que vienen en el reverso de las etiquetas de Mirinda, Manzanita Sol y Power Punch. Y con tres pesos, compra en tu tienda favorita el increíble álbum calendario en donde podrás coleccionar las 70 estampas. Desprende, colecciona y diviértete con Mirinda y Manzanita Sol. Ahora todos quieren tenerlos divertidos Spider-Bob de Marinella. Lánzalos. Son diez diferentes. Con diseños de la película Spider-Man 2. Encuéntralos en los productos marcados. Marinella y Spider-Man 2. Muy pronto Mirinda y Spider-Man 2 estarán más cerca de ti. ¿Tú tienes poder adagno? Adagno a tu mirinda para que vivas la experiencia más intensa. Con una zaparrosca marcada más un peso, disfruta el poder de Spider-Bike y diviértete con Mirinda y Manzanita Sol. Prueba el nuevo cereal Spider-Man de Kellogg's. Deliciosas figuras de telaraña sabor fresa. Ahora lo más emocionante de Spider-Man está en Office Max. Llévate a casa el póster oficial de la película Spider-Man 2. Office Max. Max de lo que imaginas. Cuando la gran manzana se encontraba tranquila. El perverso Doctor Octopus se prepara para atacarla. Solo existe un héroe capaz de detenerlo. Spider-Man. Ahora Peter Parker tendrá que decidir entre el deber y el amor. La adaptación oficial en cómic de la película Spider-Man 2. Una edición de 48 páginas excelentemente dibujadas. La fiebre del hombre araña ya está en Amigo Hit de Tercer. Edición limitada.